Por favor, está grabando, está grabando, excelente, muy bien, resulta y resalta que me hace falta cortarme el pelo ya, wey, pinche pelazo, wey, ya me siento aquí como el rubio, es que ahí con el pinche gallo, wey, 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 coco, eh, resulta y resalta que, eh, hay una chica streamer, se llama, eh, Mary Soldier, la verdad es que no la topo mucho, me ha salido a veces en recomendación en Twitch de canales recomendados, pero nunca me he puesto a ver un stream de, de, de ella, sé que es española, pero hasta ahí, wey, o creo que es española, pero hasta ahí, wey, o creo que es española, pero hasta ahí. Le pasó una, pues le pasó algo bien culero, wey, la verdad, este, y, 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 pues vamos a ver qué rollo, wey, no, obviamente, pues avisarles a los de YouTube, que se vengan para Twitch, directo todos los días, eh, a las seis de la tarde, hora de México, y además, pues que vayan a ver el último episodio de Resalta y Resalta con el señor Darkar, pero bueno, ahora sí, vamos a ver, eh, Mary puso este tweet de aquí. Hola, primero de todo, siento la chapa. Anoche viví una situación muy desagradable en stream y me gustaría compartirla con ustedes para pedirles con todo el respeto que esto no vuelva a suceder jamás. Dejen a mi familia en paz y no hagan este tipo de bromas a mí ni a nadie. Tartaja, ¿qué pasó? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Hola, chicos. Hola. Esto es un video un poco, un poco fuera de contexto de todo lo que subo por aquí y demás, y un poco, no un poco mala onda, pero bueno, sí un poco mala onda. Pero bueno, me pasó algo ayer en streaming un poco desagradable y me gustaría comentaros qué pasó y hablaros un poco sobre, sobre cómo me afecta o, no sé. La cuestión es que yo ayer estoy haciendo streaming como otros días, básicamente. Era bastante tarde, eran como hasta 3 y media de la mañana cuando pasó y yo estaba jugando el nuevo 7FT con Enrique, charlando con musiquita de fondo de muy buen rollo, todo el mundo en el chat. Evidentemente de muy buen rollo. Y bueno, empieza a sonar mi teléfono dos llamadas de número oculto, no las cojo, y a los pocos minutos aparece un mensaje en el chat de Twitch poniendo lo siguiente. Hola, María. Su padre, Rafael, le ha dado un infarto. Vemos que no tiene nuestras llamadas para cuidar al Hospital Universitario de Valencia. Se lo pongo por aquí porque, como le digo, no tiene nuestras llamadas. Para que vea que es verídico, el número de su padre empieza por y termina en y su DNI empieza por y termina en y el suceso ocurrido en la calle. Y no quiero dar más datos para no violar su privacidad, por favor, atienda la llamada. Verga, güey. El nombre completo de mi padre es ese. También empieza a sonar por ese teléfono y también está mi calle donde mis padres, bueno, donde yo vivía, donde mis padres, evidentemente, pues a día de hoy viven. Total, que evidentemente, corto el micro, corto la cam, dejo la partida volando, es algo de lo que estoy haciendo. Y me pongo a llamar a mi madre, evidentemente, a las 3 de la mañana. Hola, mamá. Perdón que te moleste, pero ¿estáis todos bien en casa? ¿Está papá bien? Sí, tal. Mis padres estaban estupendamente, estaban dos en casa. Hoy sí iban con unos amigos a celebrar el cumple de mi padre, que fue hace como 4 días, ya comasó una paella. Así que iban a estar estupendos. De verdad que voy a intentar quedarme con que esto ha intentado ser una broma de pésimo gusto. Verga, pero pues una broma con delictividad, o sea, delictiva detrás, o sea, está, o sea, tiene información personal, wey, verga. Desde aquí voy a transmitirnos un mensaje y es, las bromas conmigo, estupendas, bromas del estilo, graciosas, bromas del estilo que cambio el azúcar por la sal y te bebes el café y te salen rayos, estupendo. Estas mierdas no, estas putas mierdas no, esto no es gracioso. Es que eso no es una broma, wey, o sea, es que llamarlo broma se me hace una pendejada porque es eso, wey, o sea, hay algo delictivo detrás, wey, o sea, tiene información personal, está filtrando información personal, o sea, no sé qué tan público sea el papá de la muchacha, pero, o sea, wey, qué pedo. O sea, bromear. Lo de la dirección también, por ejemplo, si bien lo de la identificación oficial y lo del número telefónico no lo compartió completo, pero pues se ve que tiene esa información, wey, ¿sabes? Con que mi padre esté a punto de fallecer o le haya pasado algo malo a alguien de mi familia y esté a 300 kilómetros de ellos, o sea, a las 3 de la mañana, no es gracioso. Segundo, de verdad, repito, espero que esto no haya sido ningún tipo de malintención, aunque, honestamente. Nah, sí es, sí es, o sea, ¿qué otra pinche intención puede ser? O sea, es un mierdas, wey, el que hizo esto es un mierdas, wey. Chance querían secuestrarla, así le pasó a una tía, le marcaron y le dijeron que su esposo había muerto y ella le marcó a su celular y su esposo le dijo que estaba todo bien tartaja. O sea, a ver, esto es en España, wey, ¿sabes? O sea, no, no, no en Ecatepec, ¿sabes? O sea, no, hay que tener en cuenta un poquito la diferencia continental, wey. Si bien es verdad que en España cada vez están más en la mierda y cada vez se van pareciendo más a México, más de lo que ya, este, hay que tener en cuenta que nuestras vivencias de Mataulipas, wey, no son las mismas que las de España, wey, ¿sabes? Entonces, no, ajá, la muchacha no está en Tijuana, wey, ¿sabes? Está, no sé, en Madrid, en Barcelona, en España, no sé dónde esté. Que también ahí está culero, pero no es Tijuana, wey, ¿sabes? No es Mataulipas, no es Ecatepec, no es pinche de Sinaloa. Lo es. No compartáis datos privados, ni míos, ni de mi familia, por ninguna parte. Es un delito. Ahí está mi casa, está la dirección de mi casa, la de mi familia. La filtración de datos e información personal es a madre, es un delito aquí, en España y creo que en todo el mundo. El nombre de mi padre y cumplía su teléfono, entonces, por favor, no hagáis esto nunca más, ni conmigo ni con nadie. Sí, sí, o sea, esta madre es delito, o sea, aquí, o sea, en España, o sea, en China. ¿Qué dijiste de mi Ecateyork? Que están de la verga, gracias por los bits. No me gustaría tener que emprender acciones legales contra nadie, y menos con alguien, que seguramente... España ahora es 97% marroquí, 1% español. Te cagas, güey, porque o sea, estás de chill, güey, estás en el pichita FT o lo que sea, güey. Y empiezas, ves un mensaje todo largo, y la información que ves, todo te cuadra, güey, ¿sabes? Como desde el nombre de mi papá, es su número telefónico, esa es la dirección en la que viven. Te cagas, güey, ¿sabes? Porque todo cuadra, entonces como de, güey, qué pedo, qué está pasando. Y la pinche sangre se te va de las patas, güey. Y aunque luego fuese una broma, yo ya el cuerpo que tuve, en fin, o sea, solo de pensar que se me ha podido pasar algo a mi padre. Mira, de verdad, no hagáis esto nunca más, de verdad os lo pido, por favor. Hace tres semanas me tuve que ir corriendo a Valencia porque mi tío ya ha fallecido. Y de verdad, no sabéis lo mal que lo pasa alguna vez en algunas personas, lejos de sus familias, así que por favor no hagáis esto nunca, ¿vale? No es gracioso, no lo hagáis, por favor. Dicho esto, esto ha sido una cosa muy puntual, nunca en mi vida me ha pasado algo tan bestia como esto. Y simplemente quiero mandar un mensaje de, mira, de verdad, quien haya sido, hace tus disculpas si es que me las quieres dar. Si no, me parece también muy bien, pero por favor, no lo hagas nunca más, deja a mi familia tranquila y déjame en paz porque creo que... Pinche delincuente. Y Term, gracias por la sub. Besote, guapo. No tiene ningún tipo de sentido este tipo de comentarios ni de bromas. Es que no es una broma, güey. Esa madre no es broma, es un pinche delito, güey. O sea, es información personal, güey. Es información privada. O sea, no... No, güey. No, 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 no. Aparte, ajá, o sea... No tiene sentido que el hospital se pongan en contacto contigo a través del streaming. O sea, por más personaje público que seas, güey. Por más streamer que seas, güey. O sea, si en dado caso que el hospital se ponga en contacto contigo es a través del número telefónico y ya está. Y a veces ni eso, güey. A la chingada. Porque les vale pito, güey. Andan ahí valiendo... O sea, están... O atendiendo o comiendo pito, güey. Una de dos. Pero... Pero eso de... Oye, no. Te estamos contactando por tu teléfono. Pero, oye, venimos aquí a tu stream y la chinga es como de... No tiene sentido, güey. O sea, qué pedo. Pero esa madre es delictiva, güey. Si pudiera meter demanda, yo la meto, güey. Pero, pues, ella sabrá... Ella sabrá lo que hace. Sí, el susto. O sea, el pinche susto. Es que es lo que te digo. O sea, tú estás de chill, güey. Tranquilito en tu casa. Haciendo streaming. Jugando de chill. Te llega una pinche biblia. Y toda la información de la biblia concuerda. Es información real. Son datos personales. Te cagas, güey. Te cagas. La pinche sangre se te va para abajo. Y te pones frío, güey. Pero, pues, ojalá haya sido nada más el susto, güey. Y ojalá no se vuelva a repetir, güey. Es una de las tantas mierdas que se tienen que aguantar como creador de contenido. Como personaje público. Pero, pues, qué bueno. Qué pedo, güey, ¿no? Qué difícil es ser streamer, güey. Chinga de madre.